Se estima que a finales del presente mes Nicaragua y China firmarán el Tratado de Libre Comercio, de llegarse a concretar este bien y a favorecer el comercio entre ambos países y las exportaciones van a crecer en el país, donde el sector agropecuario y alimentos serán los principales beneficiados, señaló sindicalista. Porque en vista de que Nicaragua es un país agropecuario y creo que China lo que necesita de verdad es alimentos y eso aquí en Nicaragua es lo que más producimos, especialmente el sector agropecuario. Entonces este tratado comercial entre China y Nicaragua pues ya hay un pre, por decirlo así, acuerdo comercial que es de cosecha temprana y que está en vigencia, empezó este año a entrar en vigencia, ha traído consigo pues ya que el sector camaronero, el sector carne, otros sectores también de la economía nacional se están beneficiando con China y eso es debido pues a este acuerdo comercial que va a traer muchos beneficios, verdad, a Nicaragua y especialmente pues a estos sectores agropecuarios, el sector alimenticio y eso va a producir mayor cantidad de empleo en el sector del campo. Sí, creo que también va a traer dentro del sector, especialmente agropecuario, mayor estabilidad, por decir así, se van a crear empleos, por decirlo así, decentes, el trabajo decente es cuando cumplen sus 48 horas de trabajo, que se les pagan sus vacaciones, se les paga sus 13 o 2 meses, su indemnización, tienen seguridad social, entonces creo pues que los trabajadores van a tener mayor protección social, por ese tratado comercial pues en vista de que las empresas o las diferentes cooperativas pues que van a entrar en este comercio. Ortega indicó que ante este acuerdo trae como reto al país capacitar la mano de obra nicaragüense. Porque ya con estos tratados de libre comercio, verdad, lo que se pide es calidad y para tener calidad también tenemos que tener a nuestra fuerza laboral capacitada, verdad, y también bien entrenada por lo que son requisitos también que se piden, verdad, entre ambos países se van a solicitar, verdad, entonces ese es un reto que vamos a tener nosotros en capacitar a la mano de obra nicaragüense y también profesionales y también eso los va a inducir a que muchos nicaragüenses también estudiantes y la universidad hablan su pensum, verdad, académico para introducirnos también a estos temas con China. Noticias 12, Darlen Tellez.